Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Disculpa, que muchas veces algunos de los temas que salen de aquí o conversaciones que se dan acá se convierten en temas generales o de noticias. Y ante la, no voy a decir inminente, pero ante la posibilidad fuerte, real y que toma cada vez más poder de que Javier Burray pueda ser un ecuatoriano más al nacionalizarse, todos se preguntan inmediato y eso le da toda la pauta para ser convocado por nivel sí. Ahí lo decide el técnico, no nosotros. Y podemos opinar lo que quieran, duela quien duela, porque ahí empieza a entrar el melexismo, los equipos, los hinchas que son de otros clubes, bueno, pues no va a entrar en eso. Pero el rifle nos dijo aquí, a seis metros de este estudio, que es difícil que convoquen a dos nacionalizados, no sé si en el mismo puesto o en toda la nómina. O no, rifle. ¿Por qué es difícil? No te eches para atrás porque no dijiste eso. Y tú estuviste ahí y sentiste y viste cosas buenas y tal vez cosas malas. Sí. Pero ¿por qué crees que puede ser difícil? Porque la realidad es que tenés arquero que tiene un futuro. Entonces, lógicamente, si vas Domínguez o Galinde, uno o los dos, tiene una cierta, creo que Galinde hizo un buen mundial. ¿Burray, si es ecuatoriano, tiene el chance de ser convocado? Sí, sí. Convocado, sí. Mucha gente, yo respeto los criterios de todo, muchos dicen titular, titular, titular. Yo solo digo que yo fui nacionalizado y estoy un agradecido del país, pero mirando un poco los nacionalizados que han jugado en la selección, tampoco es lo que le han hecho ganar partidos importantes. No digo que teniendo un nacionalizado en el arco, Ecuador clasificó a la final de la Copa América o clasificó a los cuartos de final por el arquero o cuando estuvieron los... 23 nacionalizados han jugado por Ecuador. Pero yo estoy hablando solo del arco, Diego, ¿eh? Solo en el arco. Capaz que a lo mejor algún nacionalizado ha cumplido y ha sido figura jugando de enganche, delantero... O sea, ¿tú crees que el arco no es tan importante? Es importante. Es importante. Poncho arqueros. Es importante, pero tampoco es como que decir con el nacionalizado voy a salir campeón de la Copa América. Pero tú crees que, por ejemplo, en ciertos momentos, Dida, Domínguez, bueno, él es ecuatoriano, Hernán Galíndez, ¿no fue importante para conseguir algunos resultados? Fue igual de importante que Domínguez cuando consiguió el resultado de la selección. El Izaga, el Izaga, está a un penal, y tuvo una actuación soberia con Argentina, pero esa selección terminó sin clasificar. Yo también tuve partido bueno y partido mal y lo clasificamos. El Izaga es el arquero que, nacionalizado, que más partidos se atajó por Ecuador, pero es el segundo. Sí. Porque ahí estuvo Climóvic, Ascona, Pedro Latino, el Niño, el Ñato, García, no, el Lanzas ha nacido acá. Recuerda que el Lanzas es de padre argentino, pero nacido acá. Ahora, Diego, el debate no debería centrarse más allá de una carta de naturalización que parece llega. Entiendo que por pedido de la Federación, asumo que a partir de eso arranca, porque en Barcelona ya no puede cambiar su estatus, su estatus es extranjero. El debate no debería centrarse más bien en que si los actuales arqueros posibles de ser convocados están a la altura para que no sean desplazados por Burraín. Están a la altura. Para que no sean desplazados por Burraín. También decías algo de que el escenario tiene que tomarlo poco a poco, Burraín. ¿Tú no crees que lo que ha hecho en Copa Libertadores con Barcelona es igual a estar en una selección? No, no, no. Atajar en la selección del país siendo un nacionalizado conlleva una responsabilidad mucho más grande que un ecuatoriano. La realidad, porque al nacionalizado lo citan porque cree que está por encima del nacionalizado, porque cree que el nivel está por encima del nacionalizado. Esa es tu opinión, porque lo pueden llamar como uno más que pueda ayudar. No, no, bueno, pero la realidad es que en todos los países cuando llaman a un nacionalizado, fíjate, en Italia llamaron a RTI porque no tienen un delantero como la gente. Entonces, llamar a un nacionalizado, es la verdad. La escasez de arquero en el fútbol ecuatoriano de hace muchos años es real. Pero, a ver, lo que digo es, haciendo un poco la ecuación y viendo todas las trayectorias de los nacionalizados en el arco, tampoco es que le han dado una garantía sobrespectacular. Es que nadie puede hacer eso. No, 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 nadie. Pero por eso digo, cuando vos exigís. No, que llegue a la selección que tiene que sentir. Solo un alien, nadie más podría asegurarte. Por eso digo, en el caso de Burray, que puede ser convocado, que para mí me encantaría, también hay que poner un signo, es decir, tranquilidad, porque también no es que llega un arquero que les va a solucionar todo el cuadro. No, pero es que no hay que venderlo así, simplemente uno más. Por eso digo. Pero tú en una convocatoria en la que estén Galíndez y Burray al mismo tiempo. Obvio, obvio, porque no. Sí, obvio, porque ahora no sé. Usted me dijiste que no. Pero no, lo que digo es, a ver, puede estar. No soy quien para que estén. No, mi opinión, viendo que Ecuador tiene arqueros que tienen que empezar a generar una nueva generación, vos siempre tenés que tener un arquero de 30 y pico, de 35 años, uno. No podés tener dos nacionalizados de 40 o 35 años. Entonces parte porque dices, tienes que quedarte con el veterano que sería Domínguez y el que está saliendo que es Domínguez. Es que es así. Entonces el tercer cupo te... Es que es así. Ahora lo entiendo mejor. Ahora, ¿sabes cuántos partidos estás de Procuro? Creo que 12. Muy bien. Dale un punto, dale 10 puntos. 12, 12. ¿Por qué no estás saliendo arqueros? Solo ahí daba entrevista. O es idea nueva. Hay arqueros que están... No están saliendo, a ver, no están saliendo arqueros porque no hay preparadores de arqueros. Los arqueros que vienen están hechos, hechos. Burray ya llegó hecho, no es que lo armó. El gran preparador de arquero fue Manga. Sacó cuatro. Ya saben los nombres, ¿no? Manga. En Emelec también sacaron algunos. En la época de Ñato se preocupaban mucho por el arquero, porque era un arquero extraordinario. El Izaga ayudaba mucho a los que venían atrás, no solamente a los arqueros, sino a los jugadores de campo. Yo les voy a explicar una cosa muy a lo... A ver, no voy a explicar a nadie. Voy a dar mi criterio. Cuando usted convoca a un nacionalizado, depende de qué equipo es. Porque si usted lo convoca, un ejemplo, como ocurrió con Damián Díaz, es para ser titular. Hay técnicos que no soportan la presión de la camiseta y de los hinches en esta época de redes sociales, por ejemplo. De comienzo y lo convocan a Burray, todo el pueblo amarillo, la mitad más uno del país, va a presionar para que sea titular. Y si no es titular, el técnico va a soportar una tormenta de crítica en el primer momento que falle Ramírez. Si es que Ramírez es el titular o Domínguez. Damián Díaz, van a estar bajo presión de todos los costados. Es como cuando exigieron que fue Jolie Díaz. Exacto. Cuando lo convocaron a Damián Díaz, el técnico no quería convocarlo a Damián Díaz. La Nación amarilla exigía que juegue lana y terminó jugando. Terminó jugando Díaz. Y de la mejor manera para sacarse el problema de la presión, ¿no? Damián, que es un tremendo jugador y estaba bien, era ya no convocándolo. Hay que ver, y ojo, me hago responsable de lo que estoy diciendo, hay que ver si el técnico quiere convocar a Burray. Porque si Burray es convocado a la selección, todo ese pueblo amarillo, la mitad del país va a presionar por todos los costados para que sea titular. No van a admitir que su arquero, que es un arquero referente, sea banca. No. Y eso va a hacer más presión, no solamente para el técnico, sino para el arquero que vaya de titular si no está Burray. Que para mí es un fabuloso portero, una gran persona, extraordinaria persona, muy educado, muy culto, muy atento a todo. Pero atente a eso. A veces los técnicos no convocan nacionalizados, no solamente porque los jugadores le dicen, no, profe, aquí estamos bien. Y el técnico tiene que obedecer. Ya conté la historia. Tres entrenadores de la selección de Ecuador se han reunido, los grupos, las tribus, dentro de la selección. Y los clanes le han dicho, profe, nosotros no queremos nacionalizados. Esto es de ecuatorianos. Esto es de ecuatorianos. Y seguido han sido suplegues. Eso fue en el pasado. Hay que ver si también empieza. Hay que ver si Sánchez. Pero ¿quién crees que están atrás de la naturalización de Burray? Pero ¿quién más va a estar? Es la federación. Entonces, ¿para qué la federación va a querer obtener la carta de naturalización? Si no es para usarla en la selección, por favor. Yo creo que Mariela, Mariela, tú crees que sigue viviendo la época donde el bolillo dijo, yo tengo 16 jugadores, el resto los pone Luchito. Ya no es eso. Si este técnico, nosotros no lo conocemos como de Sánchez. No lo conocemos. Todavía no sabemos en la derrota cómo reacciona. En la victoria de estos bolillos, de a mí, en la derrota terminamos de pelear un partido, una goleada que nos pegue, que nunca ojalá que ocurra. Seba, vamos a ver cómo reacciona el técnico. ¿Tú crees que en estas convocatorias entra este peso del club de donde viene el jugador y se activa mucho esto de aquí, que sí ha pasado antes? Le pasó a Quintero. Pero con Burray pasaría también. ¿Crees que podría pasar o depende cómo rinda? Si es que se nacionalice lo convocan. A ver, primero, la naturalización de Burray, si es que se llega a dar, también beneficiaría para el próximo año a Barcelona. Tema uno, porque obviamente hoy ya está cerrado el libro de pases, pero va a ser algo positivo para Barcelona. Luego, mira, este tema de la naturalización es bastante polémico. Primero, por cómo se podría llegar a dar. Vamos a esperar si es que se da uno. Y cómo se da. ¿Por qué? Porque el último, el anterior canciller, señor Holguín, fue muy claro en este tema de no entregar con el famoso servicio relevantes a la patria. Que tanto se ha utilizado en nuestro fútbol y esto es para todos. Acá no hay colores, ¿ah? Hay de todos los clubes que se han naturalizado con eso, que me parece es incorrecto. Lo tengo que decir. Creo que es incorrecto porque no aplica tal frase para lo que se está realizando. Luego veamos, porque Burray cumple con los requisitos, puede naturalizarse por, obviamente, un medio normal, un método normal con la espera que tengas que hacerlo. Luego, llegar a la selección. A ver, me parece que hoy Ecuador sí tiene arqueros. Que Javier es uno de los mejores de nuestro campeonato. También es verdad que le puede hacer bien a la selección, puede sumar. Yo tampoco voy a decir si es para titular o suplente. Eso lo tiene que definir el técnico Félix Sánchez Vaz. Pero lo último, lo que decía el abogado es fundamental. Esto tiene que ser tratado muy con pinzas en el grupo y con el visto bueno del grupo. Sí, con el grupo de seleccionados. Seba, con el visto bueno... Espéjese, Seba. Con el visto bueno del grupo, ¿por qué? Espéjese. Es terrible, se ríe, ¿no? Y después no tiene que estar... Yo lo entiendo. Sí. Se ríe. Es terrible lo que dice. A ver, yo te entiendo. El visto bueno del que dejando solo el técnico. Y no es consulta popular, Seba. No dejando solo el técnico. Es decisión técnica. El visto bueno. El visto bueno del técnico, los jugadores... O no hagamos los giles, si pasa. O sea, por eso te digo, es el secreto de voces que tú ayer decías. Todo el mundo sabe que tiene que existir un consenso de los jugadores. El rifle tácitamente nos los ha hecho entender así. Entiendo lo tuyo, pero hay costumbres, malas costumbres, que yo sí pienso deben ser erradicadas por Félix Sánchez. No es posible que, como que si fuera esto Chocuandino, que con la consulta popular todos tienen que votar, si es que se incorpora a un naturalizado o no. Tiene que ser exclusiva decisión técnica. Hay que... Ya hay que erradicar esa... Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar a tener una selección que no exista en estas cosas? ¿Y cuándo también le vamos a dar oportunidad a un arquero como Ramírez que juegue siete o ocho partido seguido? No, uno solo. Pero si el técnico decide que se le tiene que dar, ¿qué se la da? No, bueno, ojalá que el técnico una vez le demos siete o ocho partidos. Pero es que desde que Ramírez empezó a ser convocado a selección, tampoco es que ha habido... No hay muchos partidos. Bueno, pero a ver, digo, Rochet con Uruguay, cuando Muslera, siendo Muslera, Rochet jugó los primeros partidos, tuvo errores. Está bien que estaba en otro momento y empezó hasta... Está bien, pero él atajaba al Nacional de Uruguay, tuvo errores y sin embargo lo bancaron y le dijeron, en el mundial vas a tapar vos y vas a tapar vos. Tapó muy bien. Y tapó muy bien. Entonces, yo digo, hay que darle un poco de confianza. Lo que pasa es que cada vez que está tapando Ramírez o... O Domínguez estamos esperando a ver... A ver, cuál le podemos ver. Ramírez, Ramírez, Ramírez va a estar convocado. Se verán los errores que los aciertos. A Ramírez sobre todo, ¿ah? A Moisés Ramírez sobre todo por su... Y a Dida también. A Dida se equivoca uno y nos olvidamos las veinte buenas de Dida. Claro, si usted es técnico, pero especialmente en Quito, no acá. Porque yo, amigos míos de Quito me castigan a mí diciendo, ¿Qué dijiste que Domínguez es la figura del partido o si va...? Los mismos de Quito, amigos míos. Hasta un pariente mío. Porque la gente es muy radical. Inche de Liga es muy radical. ¿Quiere... Tiene paladar negro? Vea, si usted tiene... Usted es técnico, el señor Machado es técnico en la selección de Ecuador. Y lo tiene a Ramírez de titular, no importa los errores. La gente se acostumbra a ver a Ramírez de titular. Pero si... Y lo tiene en la banca Domínguez, no pasa nada. Pero si usted lo tiene a Ramírez, y lo tiene a Burray en la banca, en las mejores condiciones, el reflejo Burray, ¿sabe lo que ocurre? Que van a presionar para que Burray sea el titular. Y ahí va a haber esa guerra del barcelonismo. Nuevamente. El barcelonismo. El barcelonismo es un poder. Y si falla Burray, el antibarcelonismo va a empezar a cuestionar por qué va a ser una guerra. Pero si los mismos presidentes de los clubes se quejan cuando sus jugadores no son convocados. Y los vimos en la división. ¿Está bien oír usted, abogado? Siempre. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Como siempre. Muy bien, iluminados. Muy bien, gracias, mi querido. Mañana... No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.